¿Por qué somos fundamentales los verdes en las instituciones? Porque nuestras ideas son el futuro. Porque tenemos claro que las personas y la democracia van antes que los mercados. Porque frente a la especulación financiera, apostamos por la economía real. Porque queremos crear millones de empleos verdes en los próximos años. Porque estamos realmente comprometidos en combatir el cambio climático. Porque para reducir las emisiones, apostamos al 100% para las renovables y la eficiencia energética. Porque decimos alto y claro, no a la energía nuclear. Porque apostamos por el transporte público. Que reduce la dependencia del petróleo y permite ahorrar. Porque para salir de la crisis proponemos una facilidad verde, justa y progresiva. Porque nos oponemos a los recortes en el sector público. Y defendemos una verdadera Europa social. Porque hay que renovar la democracia con plena participación y transparencia. Porque queremos tolerancia zero con la corrupción. Para que los referéndums sean prácticas habituales en decisiones clave para la ciudadanía. Porque creemos que es una educación pública universal. Forma a ciudadanos comprometidos con los valores democráticos. Porque luchamos por la plena igualdad entre hombres y mujeres. Porque defendemos los derechos de las personas LGBT y combatimos la homofobia. Porque nos urge encontrar soluciones dignas a la precariedad juvenil. Porque proponemos trabajar menos. Para trabajar todos. Porque tenemos como objetivo la pobreza cero. Porque queremos garantizar el acceso digno a la vivienda. Para la plena inclusión social. De los discapacitados. Porque apostamos por un sistema de salud pública, de calidad y para todos. Porque apostamos por la agricultura de calidad libre de transgénicos. Porque queremos garantizar la protección de la salud y de la naturaleza. Porque queremos acabar con el maltrato animal. Y exigimos un máximo de ocho horas de transporte. Porque en política internacional afocamos por la multilateralidad. Y la participación democrática de la sociedad civil. Porque estamos comprometidos con el 0,7% en ayuda al desarrollo. Porque combatimos el racismo y la xenofobia. Porque somos la respuesta más contundente a la extrema derecha. Porque para llevar a cabo la revolución verde necesitamos estar donde se toman las decisiones. Porque otra forma de hacer política es necesaria. Porque necesitamos aire fresco. En unas instituciones desprestigiadas. Porque la honradez en el servicio público es lo primero. Porque la pluralidad de ideas debe tener representación. Porque votar un cambio de políticos y de políticas. Es el primer paso para la transformación de nuestra democracia. Porque hay que escuchar a la calle. Porque hay que garantizar un verdadero diálogo político. Porque millares de voces indignadas piden a gritos un cambio. Porque queremos ser su voz con ilusión y compromiso. Hagamos de la indignación el motor del cambio. Es el momento. Ahora sí, es el momento. Es el momento. Es el momento. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento!